alabado sea cristo glorificados en nombre de jesucristo gloria a dios le damos gracias a dios hoy yo le doy gracias a dios en esta tarde gloria a dios porque me ha permitido me ha concedido estar aquí en el monte gloria a jesús santo dios alabado sea dios a veces venimos al monte a orar y a veces nos pasa nos sucede que venimos a orar pero en verdad no y traemos gloria a jesús con con las cosas no nos dejamos no distraemos gloria a jesús gloria a dios porque hay cosas que no quieren que unos ore que uno se conecte con dios hay cosas que no quieren que tú te conecte con dios